Señora de Vázquez, ¡mírenla nada más! ¡Un brindero chingado! ¡Por los 20 centímetros que se va a chingar todas las pinches! David Ponce, o más conocido como Skinny en El Señor de los Cielos, es un actor mexicano que participó en la tercera temporada de Narcos México. Pero su participación fue breve y solo pudo aparecer en un capítulo, o mejor dicho, en una escena. Ya, rayito, llévatela leve con eso, ¿eh? ¿Quieres decirle algo? Este impuesto nos está matando, hermano. Sí, no, pero se pusieron como locos. Disculpen. Pues yo pensaba que hoy podríamos hablar tantito, ¿no? Hoy no se habla de negocios, güerito. Hoy no. Diviértete. Permiso, ¿eh? ¿Qué te dijo? Pues ya, compadre. ¿Te pones esta mesa? No haberle dado mi corazón a la mujer más bella. Sino poder por fin llamarla a mi esposa. Te amo, chula Bueno, bueno, otro plazo para los novios, ¿no? Bueno, el siguiente discurso lo dará a alguien que significa mucho para mi familia. Damas y caballeros, el Padre Baez. Gracias, caballercito. Tal vez muy pocos aquí sepan que el primer amor de Nedina fue el canto. Yo, cuando estoy en misa, y cierro los ojos, a veces todavía escucho la voz de aquella niña, la más pequeñita del coro, pero siempre de alguna manera con la voz más fuerte. Cuando veo hoy frente a mí a esta bella mujer, me pregunto, ¿qué pasó con todos estos años? Señora de Vázquez, mírenla nada más. ¡Brindemos, chingado! Por los 20 centímetros que se va a chingar todas las pinzas de noche en la muerte. Nuestras más sinceras disculpas. ¿Qué, el amigo, pues, tomó demasiado? Bueno, por eso yo ya no bebo antes de misa. Vamos, vamos, todos a bailar, todos a bailar. Música, por favor. Música. Parte de la verga. ¿Qué, puto? ¿Qué pasaron los tragos, vea, compa? De él, güey. Vamos a que hagamos un poquito de aire fresco. Vale. Ahí disfruten el postre. Madame. Ya déjalo, hombre. Ya son mamadas, güero. Cuidado, es bonita. Cállate los cinco, pendejo. Fue una broma ya, cabrón. Ay.